¿Qué suele hacer usted el día que está libre de servicio? Nada de particular, cortar el césped. ¿Y si la ley se lo prohibiese? ¿Contemplaría cómo crece? Con este diálogo que no aparece en el libro, Truffaut señala la apatía política y la pérdida del espíritu crítico. Es decir, con un par de frases nos avisa que si nos volvemos conformistas acabaremos sometidos a la voluntad de otro. Fahrenheit 451 es una de las distopías más importantes de las escritas en el siglo XX y por desgracia es posible que sea la que más está dando en el clavo para nuestra sociedad digital. En ella se tratan temas como la cancelación, la prohibición de difusión cultural, el aborregamiento, la desgana social o la idea de que el fin último sea simplemente alcanzar la felicidad por la vía rápida. En fin, me dejo de presentaciones y vamos con Fahrenheit, que hay mucha tela que cortar. Ambientada en el siglo XXIV, presenta una sociedad superficial hedonista a la que solo le interesa divertirse y matar el rato con banalidades. Todo aquello que les pueda llevar a la confusión o a la contradicción está vetado, por eso la lectura y los libros son prohibidos. A esta situación no se llegó por culpa de ningún gobierno autoritario, sino que simplemente fue una sucesión de acontecimientos. La gente prefería leer un resumen al libro, preferían informarse a través de 140 caracteres y así, poco a poco, entre Netflix, Focobook y TicTic, la sociedad primero perdió el hábito por la lectura para después sentir un generalizado rechazo hacia la literatura. A raíz de todo esto, los bomberos toman un nuevo rol. Imagino que las casas inteligentes les quitaron primero el trabajo. Total, que se convierten en los encargados de vigilar que nadie tenga libros y de, si los encuentran, destruirlos. En Fahrenheit, los bomberos no extinguen fuegos, los provocan. Y ese juego con el lenguaje es interesantísimo. Los eufemismos sostienen esta sociedad. En España, la destrucción del trabajo estable se llamó flexibilidad laboral. En Colombia, los crímenes de estado son falsos positivos. O en México, te hacen un retorno asistido y no te has dado cuenta de que te deportaron. En fin, en ese contexto vive el protagonista. Montag es un bombero de los más aplicados del cuerpo que se dedica a destruir libros. Todo ok, hasta que un día, al salir de trabajar, conoce a una niña curiosa y despierta que le lanza algunas preguntas que le dan que pensar. ¿Es feliz? ¿Disfruta del tiempo? Ese tipo de cuestiones a Montag le reconcomen por dentro, tanto que empieza a cuestionarse cosas. Y hasta aquí lo que os cuento para no destrozar a la peña que no conoce esta cacho de obra de arte. Con esto es suficiente para ir pegándole mordiscos a esta manzana. Creo que para poder entender bien la obra vale la pena detenerse unos minutos sobre todo en lo que la envuelve. Para empezar, Bradbury escribió Fahrenheit como un gran homenaje a los bibliotecarios y a la gente que se dedica a salvaguardar la cultura. El tipo sentía una filia casi enfermiza por las bibliotecas, las librerías y cualquier otro sitio que apilase libros. Fijaros hasta qué punto que sin haber pisado un aula en su vida, el decano de la universidad le obsequió con un diploma como graduado en biblioteca. ¡Qué friki! Como gran aficionado a los archivos, sentía mucho interés por los acontecimientos puntuales que han supuesto un atentado contra la literatura. En el prólogo de Fahrenheit menciona que algo que le impactó de niño fue tener conocimiento del incendio de la biblioteca de Alejandría o de la quema de libros por parte del Tercer Reich. Tal vez por eso no sorprenda que en un momento de censura y persecución de ideas como la que vivió él, surgiese algo como Fahrenheit 451. Para este autor era una pesadilla posible que un día su gobierno hiciese un atentado similar. Y aunque suene exagerado, esto estaba dentro de las posibilidades. A Bradbury le tocó vivir la época de la caza de brujas en los estates. El final de la Segunda Guerra Mundial no solo dejó secuelas psicológicas entre los combatientes, sino también entre los propios estados. Y no solo se enzarzaron entre ellos en lo que conocemos como la Guerra Fría, sino que de puertas hacia adentro comenzaron a sospechar de manera paranoica sobre sus propios ciudadanos. Los rusos mandaban científicos a Siberia y los yanquis controlaban la producción cinematográfica. Si no me creéis, preguntadle al bueno de Chaplin, que sufrió en sus carnes la caza de brujas de McCarthy. El gobierno aprovechó que estrenaba Candilejas en Europa para lanzar un edicto que le prohibía entrar en los estates bajo la acusación de traidor y comunista. Y lo de Chaplin no fue un caso aislado. Hay un documental titulado Los 10 de Hollywood que recoge el proceso y las acusaciones que sufrieron un grupo de guionistas, productores y directores por parte del Comité de Actividades Anti-Estadounidenses. Por cierto, a quien realizó este documental donde se daba voz a las víctimas, también fue añadido a la lista negra. Si os interesa conocer más quienes eran y su cine, podemos dedicarle un vídeo, pero dejádmelo en la caja de comentarios. Total, que ese periodo oscuro conocido como macartismo va de 1950 a 1956 y sin duda tuvo a pensadores y a escritores bastante nerviosos. Pues justo en medio de esa etapa es cuando se funda Playboy. Y no, no se me ha ido la olla. Dejad que me explique. Resulta que Hugh Hefner contrata a Bradbury para que escriba una distopía que saldría por partes en los números 2 al 4 de dicha revista. Toda una suerte, porque ningún otro editor iba a arriesgar su trabajo por Fahrenheit. Aún así, Bradbury no se metió en jaleos. En su distopía apenas aparecen menciones al Estado o a los gobiernos, ni tampoco a cómo se organizaban. Mientras que en otras, como 1984 o Un mundo feliz, sí profundiza en esos temas. Por otro lado, este escritor señala que ya tenía 5 historias que sintetizaban Fahrenheit. De joven escribió un cuento sobre gente que memorizaba libros para evitar que se pierda la cultura, titulada Bonfire. Aunque donde empieza a desarrollar un mundo distópico es en una novela corta titulada El peatón, que trata sobre un mundo distópico donde pasear está prohibido. La anécdota que acompaña la idea de este cuento de verdad es digna de señalar. Un día Bradbury andaba paseando tranquilamente y la policía le dio el alto. Le preguntó que qué hacía. Él contestó poner un pie delante de otro. Al guardia, la respuesta le tocó las narices y le estuvo increpando un rato para cerrar con la siguiente frase. De acuerdo, puede continuar, pero no lo vuelvo a hacer. Esta contestación le rompió la cabeza. Volvió a su casa y se puso a escribir sobre un mundo donde no se podía caminar. Qué irónico, ¿verdad, Peña? Y ahora que lo pienso, ¿recordáis lo que mencioné en la presentación sobre noticias reducidas a 140 caracteres y todo eso? Pues respecto a ese recorte del conocimiento he pensado algo. Los años de universidad también han sufrido esto. Mi licenciatura de 5 años se transformó en un grado de 4 y ahora, durante el primer año, estudian inglés, retórica, geografía, arte, haciendo que realmente dure 3. Bueno, dejando de lado el contexto y centrándonos más en la obra, sobre Fahrenheit encontraremos dos adaptaciones cinematográficas. La primera de Truffaut, del año 1966, y la segunda producida por HBO en 2018. Sobre esta última, es como si 1984 la versionase al cine el Ministerio de la Verdad. De hecho, se deja en el tintero muchos de los temas más trascendentes de Fahrenheit. Por eso, solo la mencionaré puntualmente y me centraré en la obra de Truffaut. Lo primero que me llamó la atención fueron los créditos. Una película producida por Louis M. Allen y dirigida por François Truffaut. En un mundo en el que leer está prohibido, no tiene cabida el texto ahí. Buen detalle para meternos en la distopía. Otro guiño bonito que no aparece en la novela son los periódicos. Las noticias son novelas gráficas y mudas, por supuesto. Dejando de lado los detallitos, tanto leyendo la novela como viendo la película, hubo ciertos momentos que imaginó Bradbury que vistos ahora dan miedo. Así que lo que queda de vídeo será un repaso a todas esas cosas que me dejaron alucinando. Escuchad el siguiente texto. Pues vaya, me recuerda cuando a principios de 2021 Disney eliminó a Peter Pan, Dumbo y los Aristogatos justamente por ser racistas. O que ocurra exactamente lo mismo con clásicos como Lo que el viento se llevó, donde por cierto eliminaron el primer personaje negro en conseguir un Oscar. Y esto lo hizo HBO, así que no me sorprende que su versión de Fahrenheit esté bastante edulcoradita. Si os dais cuenta, lo que propone Bradbury se adelanta 60 años a la cultura de la cancelación. Pensadlo. Muchas de estas estrategias de cancelación juegan con eso. Bajo la idea de respeto hay un ejercicio de hiperprotección e infantilización de las minorías. Eso da pie a que desaparezca la autocrítica y lo que es peor, que se genere un ambiente de temor, de caza de brujas. Eliminando el tema, se elimina la opción de hacer una crítica del problema, de buscar soluciones. Simplemente lo estancan en el tiempo a través del silencio. A las ideas no se las encierra, se las debe de rebatir. Y si son malas ideas, qué miedo hay de que huelen libres, que sean cuestionadas, ridiculizadas, reflexionadas o lo que sea. Y lo más curioso de todo esto es que en Fahrenheit, todo ese ambiente censurador y opresivo va disfrazado de buenas palabras. Escuchad esto y decidme si no suena familiar. Ahogar la violencia, suprimir los prejuicios. Es el discurso del buenismo. Ser tolerante, no usar la violencia, garantizándose así unos pocos el monopolio de la misma. Y la cosa no queda ahí. Como creador de contenido estoy muy al tanto de los cambios en las políticas de esta plataforma y el otro día recibí el enésimo correo avisándome de las últimas novedades. Sacan otros dos temas más de los que no se podrá hablar en YouTube. Perfecto. Y ya que ha salido el tema de la política de la cancelación y la generación de cristal, el otro día cerré el vídeo de Kanoa mencionando la frase generación de cristal para referirme al ataque que sufrió Nuevo Orden. Y me gustaría aclarar unas cosas porque se hizo bastante revuelo. La generación de cristal no tiene 20 años, sino 40, y la capitanean directivos de empresas tipo Netflix. Pocos chavales imagino que quieran su realidad edulcorada. Otra cosa es que por moda queden arrastrados por todo eso. Por otro lado, fijaros en esto. En Kanoa, Kazals hace un retrato feroz del campesinado, brutos, ignorantes, violentos y finalmente asesinos. En Nuevo Orden se ve un acto de justicia social. Sí, es una pesadilla de los ricos, pero no deja de estar justificado. De las dos cintas se cancela Nuevo Orden. Y ya lo mencioné en el vídeo de Nuevo Orden, pero la cultura de la cancelación ahí os está pasando una mala jugada. El pozo que os deja es sumisión. En la Revolución Francesa o en la lucha contra la colonia española, no se asaltaban las casas de los ricos. Lo pregunto, ¿eh? Es más, la gente no intentaba cobrarse todo ese tiempo de injusticia. Pues claro. Y otra cosa que me impactó fue ver la siguiente escena. Vean a una patrulla de higiene ocupándose de uno de esos jóvenes mugrientos y la demostración de que el ver cumplir las leyes resulta divertido. Lo que me incomoda de esto no es la propia patrulla, sino escuchar a la comentarista. Nada tan bonito como reinterpretar la crueldad para maquillarla de lo que sea. Y la peli también profundiza en el mayor miedo yanqui de la segunda mitad del siglo XX. Ese es el concepto de igualdad. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. La igualdad, aunque suena muy bonita, es un arma de doble filo que puede dar lugar a interpretaciones peligrosas como la que acabamos de escuchar. La clave y lo difícil es creer en la diferencia y asumir que ser distintos no te hace ni mejor ni peor, solo genuino. El problema es que resulta mucho más fácil convencer de que somos iguales que razonar y aprender a respetar lo distinto. Pero si hubo algo que me encogió el estómago fue la parte de la anciana. Os pongo en contexto. En un punto de la obra Montag recibe una llamada de emergencia. Un vecino ha dado el chivatazo de que alguien esconde literatura. Saltan las alarmas y se dirigen a la casa de alguien. Y peee, 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 llaman a la puerta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco bomberos entran y comienzan a registrarlo todo en busca de literatura. Son exhaustivos y miran en cada rincón. La anciana, impotente, solo puede ser testigo de cómo delante de sus narices extinguen la cultura. Ella está bloqueada detrás de tres bomberos que inspeccionan su escritorio, su papelera, sus conversaciones, hasta dar con la puerta a una biblioteca que parece que tiene más de 10.000 obras. Se llenan de satisfacción y entran a la sala con la idea de destruir el material que durante años apiló la vieja. Y de 100 en 100, porque la herramienta que usan no admite más, van prendiendo fuego a todo. Y ahí estaban, quemando a Tarkovsky y el resto de producciones soviéticas, algo que es curioso porque su cine no se licenció bajo los derechos de autor, algo que les parecía burgués. También hubo llamas para Chaplin, gasolina para el mundo, cerillas para segundo de Chomón, en una quema que hubiesen aplaudido en 1933. Como diría Alex, el de la naranja mecánica, imaginaros, mis queridos drugos, que ni Bradbury ni Truffaut pudieron escapar de una destrucción tan sublime, en la que todos los grandes estaban invitados a participar como combustible. Amigos, drugos, no sabéis cómo duele convertirse en profecía. Sobre la anciana comprendo más que bien que decida seguir el destino de sus libros, al menos se marchó en la mejor compañía. Mirad, puede que os parezca excesiva su reacción, pero entendiendo cómo piensa Bradbury podemos verle el sentido. Atentos a este párrafo. Cuando mueres debes de dejar algo atrás, ya ella le habían arrebatado el trabajo de una vida. En fin, es algo que también mencionó Alex de la iglesia en la entrevista de Sitges, lo importante es hacer, y si ya dejas algo que tenga utilidad para el futuro, tu vida tendrá sentido. Y hay una escena final que me resultó paradigmática. Montag está en su casa, le han cazado con libros, y su jefe le ordena prender los fuego. En ese momento, el protagonista por fin se libera de las cadenas, y Bradbury nos lo muestra de manera simbólica. Lo primero, no obedece y se dirige a su habitación. Allí, prende fuego a la cama. Está quemando la institución más vieja de todas, el matrimonio. Tened en cuenta una cosa, en el universo de Fahrenheit, las relaciones sociales se sostienen gracias a unos falsos vínculos que los mantienen emparentados. En numerosas ocasiones, Linda, la mujer de Montag, se refiere a la gente que sale en la pantalla como la familia. Tal vez por eso, y continuando con esa idea de romper con los pilares de su sociedad, prende fuego a la televisión para, finalmente, dirigir el lanzallamas sobre su jefe, volatilizando a la autoridad. Ahora es libre, pero también una amenaza para el orden. Pero esperad, hubo algo que Bradbury no supo anticipar bien. En su distopía, la gente pasa el tiempo pegado a pantallas gigantes que han sustituido las paredes del salón. Por desgracia, aunque parecido, lo que nos toca a nosotros es mucho más retorcido. En vez de eso, tenemos pequeñas pantallitas, portátiles y muy manejables, así no tenemos que estar encerrados en una sala para vivir esa experiencia absorbente 24-7. Aunque bueno, ahora que lo pienso, en Fahrenheit se habla de un continuo proceso de degradación cultural que les llevó al abandono primero, después al rechazo y finalmente a la prohibición de la literatura. Por desgracia, en este mundo, desde las sombras, se empuja a llegar a esa situación. Fake news, políticas de cancelación, conformismo, dificultad para acceder a la cultura, manipulación en medios… Todo lo que propuso Bradbury como una pesadilla distópica es con lo que convivimos en nuestros días. Esta novela es recordada por la resistencia. Finalmente, para hacer frente al atentado contra la cultura, algunas personas valientes han decidido asumir la marginalidad, malvivir dando la espalda al sistema y memorizar cada uno un libro para hacer que la cultura literaria permanezca. Así, esa gente se convierte en literatura viva. Pues a ver, vivimos en un mundo parecido al de Fahrenheit, donde se tiene que esconder en las memorias los libros, las pelis, los ensayos académicos y donde esperamos el momento en el que leerlo, verlo o compartirlo no sea un delito. Por desgracia, Bradbury no pudo adelantarse a la pesadilla. Su solución de guardar en la memoria la cultura no sirve para el siglo XXI, donde te la pueden formatear. Triste, pero nuestro Fahrenheit no es a la temperatura a la que arde el papel, sino a la que se derrita el silicio. ¡Feliz distopía! Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y gracias a todos mis Patreons por apoyarme.